Voy a volver a escribir. Sí, gracias. Ok, voy a escribir las instrucciones, ok, del libro, ¿está bien? Oh, Adriano, te ponlo Jordan. Listo, un minuto, un minuto. Los que ya saben qué hacer, vayan resolviendo su libro, ¿ok? ¿Listo? ¿Ahorita qué vamos a resolver? ¿Las 51, no? Todo lo que he dicho. O sea, de la 47 a la 51. La página 46, la parte 8. A ver, primero prioricen lo de hoy, ¿está bien? ¿Ya? Ok, 51 y 52 es lo que van a hacer primero. Y luego las anteriores páginas, que es a modo de tarea, ¿ok? Si nos sacas el tiempo, pues lo vamos a hacer conmigo, ¿está bien? ¿Les parece? Ya, listo. Entonces mira, ahorita hacemos la página 51 y 52. No, no, no. 51 y 50. Ah, sí, está bien. 51 y 52. Denle prioridad a esas páginas porque es el tema de hoy. ¿Listo? Ajá. Ya, listo. ¿Y por qué luego las otras y esa modo de tarea la vamos a hacer acá? Porque a veces, pues, ustedes tienen dudas, ¿ok? Y qué mejor que hacerlo acá conmigo, ¿ok? Entonces traten de avanzar rápido esas páginas, las de hoy, y para que puedan hacerlas antes, ¿ok? Ok, Jorge. ¿Ok? Gracias. 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 Chao. Gracias. 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 Acabo de decir las páginas que tienen que hacer con las debidas instrucciones. Por ejemplo, en algunas páginas solamente les he dejado un ejercicio. ¿Listo? Ya saben que si tienen alguna duda me dicen para yo ponernos acá en mi libro. ¿Listo? Gracias. 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 A mí, dime. Entonces, ¿todas esas páginas que escribí en WhatsApp lo vamos a hacer hoy día todo? A ver, chicos, como dije ahorita, la prioridad es la página 51, que solamente es estos dos ejercicios. A ver, y la página 52, pues es todo. ¿Listo? Y claro, las páginas anteriores, si nos sacas el tiempo, lo vamos a hacer conmigo. Y sí, es a modo de tarea. Pero si hay tiempo, y si algunos los terminan antes, yo les puedo ayudar aquí. ¿Listo? Chicos, Gonzalo, ¿está ahí todo claro? Ya, listo, perfecto. Un minuto para enviar. Ahora sí. Yo digo que me pasé porque hice la 53. No, no te entendí. Que creo que me pasé de página porque hice la 53. No me fijé que estaba haciendo la 53. Oh, ya. Ok, no te preocupes. Bórralo, ok. Y no te preocupes. La 53. No, porque es un diálogo. Listo, no era mucho. No era mucho, nada más era recordar the lines to make a conversation. No sé pronunciarlo. Nada más le puse los números y ya, ya los borré. La siguiente clase nosotros lo vamos a hacer juntos, está bien, porque es un diálogo. Yo lo voy a leer, ok. Pero, ya les dije, 50 y 51. 51 y 52, perdón. Sí. Tener prioridad eso. Y después me va a tener que enviar a WhatsApp, ¿no? Sí, pero a mí... Ajá. Esas dos páginas y las que he dicho, le toman foto, ok. Y me la envían al grupo, digo, no, al grupo no, a mi WhatsApp privado, ¿está bien? Sí. Listo, ok. Sí, eso está bien. La, 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 ¿cómo es? La, la página 50 de, 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 de descubrir grandma. Grandma. Viste, debe terminar ya, rápido, debe enviar. O se puede enviar después, así. ¿Cómo, cómo, cómo? No, al final de la clase. O ya, al final de la clase, sí, claro. O cuando lo termines. Sí, sí, no te preocupes. Tienen plazo. O, mis, ¿se puede enviar, mis, a las, en la tarde, mis? A las 4, a las 3, ¿sí? Sí, tienen plazo hasta, claro, hasta la tarde, está bien. Ya, ya. Listo. Mis, en la página 52, la pregunta donde dice Discovery Grammar, ¿qué le vamos a hacer ahí, mis? A ver, un minuto. Ok, listo, voy a abrir mi, ok. A ver, listo, ¿dónde está? La página, ¿cuál? 50 y qué? 52. 52, ya, listo. ¿Qué número? Discovery Grammar. Discovery Grammar, ok. Descubriendo la gramática, ok. Dice, para la mayoría de los antiguos en singular, por ejemplo, sister, le añades. Estamos hablando del possessive forms of nouns. ¿Te acuerdas que le agregamos acá? Por ejemplo, la mesa de mi hermana. O la mesa de la hermana. ¿Cómo sería? Sister's table, ¿cierto? Entonces, ahí le añades la comita y la S, ¿cierto? Sí. Listo. Muy bien, no te preocupes. Entonces, segundo, dice, para la mayoría, ok, ok. O para los antiguos en plural, dice, terminados en S, tú solamente le agregas la comita. Ok, ahí lo he hecho un poco grande, ok, porque es virtual. Ok, ahora, para irregular, ok, irregular plural nouns, para los antiguos en plural, irregulares, por ejemplo, children, ok. ¿Se acuerdan qué era? Le añades. Mis, no sé cómo todavía estoy en la reunión. Tengo el cero, el, bueno. La comita. Se había ido al cero. La comita y la S. Y la S, muy bien, muy bien, Jorge. Ok, ya ves, ya dice que si sabes. Ok, listo. Chicos, se apaga su teléfono, no se preocupen, la clase está grabada, vayan y conecten su celular, ok. Muy bien, muy bien contestado, Jorge. Ok, listo, chicos. Así como Jorge quiero que me diga mis, tal número y para, pues, mostrar mi libro, ok. Listo. Un minuto. ¿Qué es lo que es en la página 52 del libro? Donde dice practicando la gramática, supongo que será practicando la gramática, ¿no? Sí, pero, bueno. ¿Dónde dice? Ah, no, el número no. No, esto, esto, ¿qué significa en español? No. Añade la comita y la dice, ok. O el apóstrofe, ok. La comita. Para los sentidos en las paréntesis. Ah, ya. Ya, 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 gracias, mis. Ok, no se preocupe. Ok, entonces, vamos a añadir la comita y la S o solamente la comita, dependiendo del caso. Bueno, está bien fácil. Qué bueno. Significa que han prestado mucha atención. Ok, chicos, miren, acá está. Si se quieren ayudar, ok. Este es el resumen, por así decirlo, ok, de la Possessive Forms of Nouns. Ok, acá están las reglas. Las tres reglas que tienen que seguir, ok. Sean cuidadosos y miren siempre o a cada rato esa cajita, ok. Para que no se equivoquen. Ok. Chicos, como podrán ver, la número cuatro, ok. No la hagan. Ok. La número cuatro. La cinco. La cinco. Sí la van a hacer, pero la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces ya terminé mis. Ok, muy bien. Esa es la tarea. Ajá. Ok, sí. Muy bien, Jorge. Exacto. Chicos, como ya saben, si tienen alguna duda con la tarea, la que es en sí, las páginas anteriores, me avisan. Dime. Dime, Erick. Cuando yo le entregue el libro, va a haber esa letra chiquitita donde dice, la página 52 en el número 6 de Practicando Gramática. O sea, tuve que poner la letra así para que me pueda caber lo que iba a escribir ahí. Ok. Ya, está bien. Me he terminado. Está bien. Ok. Para los que hayan terminado hasta la página 51 y 52, que era la prioridad, ok. Ahora avancen con la tarea. Ok, si tienen alguna duda, con alguna palabra o algo, para lo que estoy aquí y me avisan. ¿Está bien? Bueno, yo estaba haciendo la 52, pero la 51... Ay. ¿Cómo? En la 50... Yo estaba haciendo la página 52. Ajá. Y la 51, tengo una dudita en... En donde está de práctica, de... Where's the family words? Porque, bueno, lo de Andy Gibson Family... Ya lo resolví. O sea, los nombres. Y, bueno, nada más me faltó la segunda, que es la práctica. Ok. Dime la página... A ver, Ari. 51. Ya, ahora sí se da. Sí se habla. Ok. Listo. 51. La número 2. Practice. Ajá, esa. Bueno. En... Grandfather, en Granmora, ajá. Father and Mother, ya lo resolví. Pero el de Son and Doctor... No, no pude. No sé, no pude. En esa no pude. Intentaba ver que me podía... Ajá. O sea... Se... Se... Tell me. Cuidado. Eh, o sea... No sé, no sé. Ya. Tengo que calmarme para poder que me entiendan. Bueno, en Son and Doctor... Da... Da... ¿Cómo era que se pronuncia? Children. Ahí es children. Children. Ajá. Yo pensaba que la cosa... No. No, no, no. No, sería entonces este... El hijo de tu tía, ¿no? Pero ahí no dice eso. Children. O sea, niños. Grandson and Granddaughter. ¿Cómo era? Grandchildren. Grandchildren. En el número cuatro es... Grandchildren. Grandchildren. Yes. En el número cuatro es... Grand... Ok, ven chicos, parece usted aquí, si no... Ustedes tuvieran problemas con la tarea, ¿ok? Sí, ya está. Yo cuando la vi, yo dije, ay Dios, ¿qué será esto? Bueno, fui con la 52 para no quedarme en esa pensando todo el rato. Ok. Listo. Cuidado, me caigo. I have... Ah, sí. Dime, Ari, ¿tienes una pregunta? En la... Ay, cuidado. En la... En la que dice sobre Andy Gibson's family, era poner los nombres, ¿cierto? En la que va cada uno. En la número cincuenta y dos, ¿la número tres? De la... De la página cincuenta y uno. De la página cincuenta y uno. En Andy Gibson's family. Yes. Ajá. Sí. Es, por ejemplo, su hermana, quería Elisa. Su hermano. Exacto. Su tía, su tío y cousin. Ajá. Suprime. Ok, chicos, denme un minuto. Bueno, no logro diferenciar si Joy es chico o chica. ¿Quién? Joy. Es esta personita que está aquí. Joy. I think es... Ajá. Es... Bueno, encima es primo. Está boy. Yes. Bueno, no damos el número. Chicos, denme un minuto. Está bien. Ya, voy o gero. Ok. Gracias. 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 La pregunta cuatro no entiendo. A ver, cuatro. De la B. Ya, de la B. This. La pregunta. Ok. Vas a usar, como dice acá, acá dice, mire. The cues, las pistas, ok. Dice, vas a usar A or an. ¿Te acuerdas para qué usabas A y an? Para decir un o una, ok. Y estás hablando de un sus antiguo en singular. Cuando digo A, la siguiente palabra tiene que empezar con una consonante, ¿cierto? Y cuando digo an, cuando uso an, este artículo, tu siguiente palabra pues tiene que empezar con una vocal. Ahora, la número cuatro. This easy test. Este, prueba fácil. This is a easy test. O sea, así, como dice en el chat, ok. Lo voy a poner acá. This is a easy test. Ok. Vas a usar la A, el artículo A. Ok. Ahí está. Lo voy a poner para todos, ok. Ahí está. ¿Listo, Jorge? Sí. Ya. No te preocupes, ok. Muy bien. Así como Jorge, así como Ari. Si alguno tiene una pregunta, ok. Me dice en la página y pues el número, ok. El ejercicio, ¿qué número? Ok. Listo. Listo. No te preocupes, ok. No te preocupes. Gracias. 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 Ok, listo chicos, a ver Ahora sí Chicos, ya saben, ok, sobre todo las páginas que le dimos prioridad, ok Quiero que le tomen foto, ok Y Adriano, a ver, deja de mostrar tu rostro mejor, ¿está bien? ¿Listo? Adriano, compórtate por favor Ok, ya saben, le toman foto, ok Y a las páginas que pues tenían preguntas Lo van a transcribir en su cuaderno, ok Gracias, gracias, ok Que sea la que hicimos hoy en clase, aparte de la tarea Sí, todas esas páginas que he mencionado, ajá, en el grupo, ok, también Quiero que le tomen foto, ustedes ya saben Y me las envían a mi WhatsApp privado Dime, Gonzalo ¿La página 51 y 52 se debe mandar ahorita? Sí Si ya la terminaron, claro Y las demás, mis, me falta, no se preocupen, los espero Pero ya saben la técnica, ok Tienen que tomar la foto, ok Chicos, eso fue todo La página 51, mis Dime, mis ¿La página 51 y 52, mis, no se puede mandar después o sí? Las que le dimos prioridad, que eran las 51 y 52 Mándenmela ahora porque ya debieron terminarlo Y las demás que faltan, mis, no se preocupen, me la envían en el transcurso del día Dime, ¿alguien más? Mis, o sea, mis, tengo una pregunta Dime, John En la 47 que tenía, había unas preguntas Les había dejado para preguntar O sea, la 3 y la 4, o sea Dice, what day is Y ahí entre paréntesis dice Name of the TV show O sea, no poner cualquier programa Claro El nombre de un programa de televisión Sí, de un Claro, cualquier Ajá Listo, hasta ahí, chicos Y también tenía otra pregunta, mis O sea, en el librito que está en la página 48 Acá ponemos nuestros cumpleaños Sí, el mes Exacto El mes y el nombre de la persona del cumpleaños Ok, el cumpleañero, por así decirlo Y el nombre, la fecha Listo Chicos, hasta ahí Listo Chao, chicos Tenga un buen día Ok, bye, bye See you Have a beautiful day Tenga un hermoso día Bye Bye Beautiful day